Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, pues hoy traigo las pequeñas compras de la tienda de Walmart y se las vamos a empezar, voy a mostrarles mis pequeñas compras que hice el día de hoy y pues traje lo que son el cilantro, traje dos manojos de cilantro también traje lo que es el jengibre, traje un pedacito nada más para hacer té, té de canela con jengibre y traje lo que es el chorizo San Luis, también para guisar traje tomate, roma, traje limones de estos limón, déjenme los saco de este limón verde también traje los filtros para la cafetera son 100 filtros y estos son de conito también traje lo que son papas y estos son déjenme les veo cuánto es no alcanzo a mirar cuántos cuántas, este, la bolsa de cuántas libras es creo que son de dos libras y media y también traje los limones amarillos estos la bolsa traje una bolsa de de mandarinas traje una bolsa de naranjas un costalito de naranjas y un costalito de mandarinas un costalito de los limones amarillos y verdes de allí me traje lo que son las latas de el atún en agua traje estas y son tres que traje también traje lo que es esto para los pues para hacer los cheesecakes o cualquier postre es el blueberry el blueberry traje también dos cuántos botes traje de estos déjenme ver cuántos traje si fueron dos creo nada más traje de maíz elote entero traje la leche evaporada traje un bote solamente porque ahí tengo todavía y traje uno de la leche condensada también este es el otro de maíz entero de para elote para hacer con los guisos o también puede uno comérselo con limón y este mayonesa y chilito y queda bien sabroso o también en la comida traje también el el sozonador de de nor tomate con sabor a pollo traje lo que es la leche esta que es sabor a vainilla francesa french vanilla es para el café es la leche para el café traje como no nos puede faltar nuestra leche lactate sin lactosa y traje nada más medio traje una lechuga también traje una caja de enchemaima para este hacer los pancakes harina para pancakes también traje lo que es el syrup que es la miel para los pancakes en la misma de la misma marca de enchemaima también traje la varilla y esto es una pasta esta la quiero hacer con pollo así como como tipo sopa quiero hacerla con este tipo de de pasta también de allí vamos a hacer las cosas para acá traje lo que son las sodas fanta no nos pueden faltar las sodas rojas que son las que le gustan a mi esposo traje una botella de limonada pero no me fijé que era la de limón verde y a mí me gusta la de limón amarillo pero bueno como quiera ya ni modo ya está aquí y traje ahora aunque yo hago tortillas de harina chicas todos los días pero quise traer una bolsa de tortillas ya hechas de harina y son de cuántas tortillas traerá aquí pues son tres libras tres libras no sé cuántas tortillas vengan traje estas traje un bote de de clorax es este es bleach mexicano y traje lo que son las cerezas una bolsa de cerezas a mí me encanta comer las cerezas me gustan mucho vamos a hacerlo para acá traje un racimo de plátanos también y también traje lo que es un paquete de 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 pork chops de carne de puerco y me gustaron estas y más bien me gustan estas porque están delgaditas y las dora uno muy rápido y luego hace uno una salsa se las baña las baña uno con salsa y quedan deliciosas se las voy a hacer la receta chicas para que las vean cómo quedan de deliciosas de acá traje lo que es el papel de baño traje el angel soft y son seis rollos aquí dice seis rollos y de ahí me traje lo que son las playitas para la cocina son cuatro rollos de la marca de warmer este es el angel soft también acá tengo el panecito para mi esposo que me encargó y le traje uno así ya como tipo barra y es el de banana nut y este sabor a plátano con nuez tiene nuez también traje otra más igual como ese pero déjenme ver si enfoca pero este viene de diferentes sabores y estos son para que mi esposo lleve de lonche yo realmente no como nada de esto chicas porque me hacen un poco de daño así es que esto es para mi esposo y que más traje pues yo creo que fue todo estos fueron mis pequeñitas compras que hice el día de hoy a la tienda Walmart y pues si te gustó pues te invito a que me dejes un comentario un like si te gustó si no estás suscrita a mi canal te invito a que te suscribas también y me apoyes dándome tu suscripción gracias por llegar aquí y por ver mis videos y por apoyarme darme el apoyo te invito que no te pierdas ninguno de mis videos una vez que estés suscrita aplana la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y así no te puedas perder ningún video de lo que yo vaya subiendo aquí en este canal bueno déjame les digo lo que compré en este día de hoy no fueron muchas cosas fue algo muy poquito fueron 112 dólares aquí está con 98 centavos lo que pagué en esto poquito demandado que les acabo de mostrar ahorita espero que les haya gustado y nos vemos en otro video más y hasta luego bye bye cuídense protéjanse y nos vemos muy pronto hasta luego bye 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 Gracias.